Buenos días familia, ¿cómo están? Espero que estén bien. Bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy pues vamos a dirigirnos, como ya vieron aquí abajo, al entrenamiento del América. Bueno, iba a acomodar lo que iba haciendo en la cama, pero... Pero bueno, pues vivo solo. ¿Quién me va a decir algo? Caradero, ¿qué? Tengo caradero por aquí, pero... Vale, madre, ya se nos hizo tarde. Ya se nos hizo tarde, ya hay que cerrar todo. Vamos a cerrar esto aquí. Llegué la agüita que no puede faltar porque luego nos vamos a deshigratar. Llegué las llaves. Ahorita ya dirigimos a la Azteca, ya vamos bien tarde, súper tarde, ya vamos bien tarde, sí, súper tarde. Bueno, muchos de mis familia me han preguntado que sí, cómo es llegar a la Azteca, cómo es, cómo desde aquí, desde mi casa, cómo me voy, o cómo le hago. Pues ahorita les voy a enseñar un poquito más o menos, cómo nos vamos a la Azteca de aquí hasta allá. Vamos a hacer como el máximo, son las 10. Suponen que hasta ahora abren las puertas de la Azteca para empezar el 30. Me valió madre. Pero bueno, chica de su madre. Ni para estos o un punto, no puede ser. Ah, pero que no fuera el Madrid. Creo que ya no se nos olvida nada la cartera. Listo mi gente, ya salimos. Como pueden apreciar, yo vivo aquí atrás. Son los edificios esos. Pues ahí vivo yo. Ahí vive esta leyenda. Ya nos dirigimos hacia el metro. Del metro tenemos que agarrar un RTP que le dicen aquí, que es un camioncito, que ese camión te ayudó hasta el estadio Azteca, como quien dice. Y pues vamos. Vamos a ver cómo nos va. Adiós. Nunca he venido a la Ciudad de México, esto no puede ser su mejor amigo siempre. Miren, yo vivo aquí. Yo vivo aquí. Ahorita bajamos todo esto. Estamos aquí. Vamos a transbordar esta parte, y lo de aquí vamos a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, a bajar, 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 bajar. Y aquí vamos a tomar un camioncito. Espera que no nos hagas el camioncito, pues ya ese camioncito es el que nos lleva al estadio Azteca. Bueno, vamos a darle. Guau. Guau. amigos nos encontramos una vez más en lo que viene siendo pues en este grandioso asombroso grande bonito enorme pero viejo estadio pero aún así no le quito lo hermoso se hará sólo una y es que la verdad de la menó tu infancia somos los mejores aunque a muchos les tarde pobres perdedores sigan con su arrogancia porque la mes grande es bastante grande somos azul cremas águilas de guerra y en serio mis respetos para el piojo herrera sabe llevar el mando de un equipo cabrón porque azul y amarillo se lleva en el corazón vamos 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 américa esta tarde tenemos que ganar vamos 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 américa tus azul cremas te vamos a apoyar vamos 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 américa este torneo te tienes que coronar vamos 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 américa en tu vuelo nadie te detendrá tus 10 estrellas brillan con esta grandeza y también recordamos a todas tus leyendas el profe reinoso mayor aficionado jose albezague el lobo solitario por cuau de moc blanco pregunta cuando vayas y como olvidar a salvador cabañas el dos veces campeón de goleo individual está chucho benítez destrozando al rival y así sigue la lista y así sigue la lista y así sigue la lista ¡Gracias! 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 ¡Gracias!